Después de un largo año también de preparativos, ¿no? Sí, así es. Bueno, con mucha expectativa hemos trabajado a contrarreloj, con un hermoso equipo, la verdad que sumando a esta nueva directora, que además es una ex-reina nacional del Sol, Andrea Sánchez, con un gran talento y con mucha experiencia, porque ella ha trabajado muchísimos años dentro del staff de la Fiesta Nacional del Sol, en el espectáculo final. Ella ahora toma la aposta de la dirección del espectáculo final. También Victoria Balanza como una de las coreógrafas del espectáculo, así que estamos muy contentos. Y con este tema, ni más ni menos, 50 años desde que se inicia la Fiesta Nacional del Sol, festejando, porque hay que festejarlo, y con este lema, podemos decir, de confiar en lo que vendrá. También honrando a lo que hemos construido con todos los sanjuaninos, de forma conjunta, de poder salir adelante en este nuevo contexto y confiar en lo que vendrá, que es lo que sigue un poco a lo que fue la fiesta anterior, de evolución, ¿no? De lo que pasó nos hace más fuerte. Ahora viene lo que sigue, que es confiar en lo que vendrá. Y bueno, con mucho optimismo, pensando que la Fiesta del Sol nos identifica. Son 50 años, 50 años donde la fiesta desde el origen fue cambiando. Recordábamos con Jorge Darío Bense la primer fiesta donde en la Plaza 25 de Mayo se juntaban, donde venían con las serenatas de las cuatro esquinas, de las cuatro calles, y cantaban, venían las columnas de los cantantes donde venían serenateando, en las casas, y allí se congregaban. Y así comenzó la Fiesta Nacional del Sol, en ese momento no era nacional, por supuesto. Y bueno, esta fiesta fue cambiando, fue cambiando de lugar, y hoy llegamos a tener este gran, gran evento reconocido a nivel nacional y también vienen turistas de distintos lugares. Así que, bueno, tenemos que festejarlo y hoy genera una cantidad de trabajo importantísima de distintos sectores y también genera nuestra identidad. Somos conocidos en distintos lugares, incluso del mundo, por nuestra identidad. Y una gran apuesta a todos los talentos sanjuaninos, digamos, en diferentes ámbitos. Totalmente, pudimos ver también la canción, que es representada por distintos cantantes de San Juan. Podemos ver la danza, la danza, la música, el teatro y la producción de San Juan. Así que, bueno, estamos muy contentos y se encendió esta máquina de identidad, de trabajo, y bueno, esperamos que vamos contagiando positivamente, de alegría, a todos estos sanjuaninos. Teniendo en cuenta el contexto de pandemia, digamos, la gente se pregunta ¿qué tendrá de diferente esta fiesta? ¿Cómo serán los protocolos? ¿Qué se sabe ya de eso? Bueno, como decía, esto los vamos haciendo con mucho cuidado. El pase sanitario se activa a partir del 1 de enero, sí. El pase sanitario, como sabemos, a partir del 1 de enero es la presentación del carnet de vacunación con el esquema completo, y bueno, se van a cumplir los protocolos. Es una fiesta que, distinta a como se ha hecho en los otros eventos, no hay, por ejemplo, el carrusel, esto no sucede de esta manera, y lo vamos haciendo con una menor cantidad de artistas, por ejemplo, no son en el espectáculo final 150 o 200 artistas como en otras oportunidades, a veces se cumplen protocolos, entonces no podemos tener esa cantidad de artistas en escena, hay una cantidad de protocolos que se exigen y que se cumplen de manera rígida, como ha sido en este proceso. Es la nueva normalidad, es lo que estamos haciendo, como se ha hecho desde la activación, como se hace también en los aspectos de gastronomía, etc., y así lo iremos cumpliendo. O sea, ¿se pedirá el pase sanitario aquí en Valle? Como en todo el país, a partir del 1 de enero se activó el pase sanitario para todos los eventos de más de mil personas, para las discotecas y también para los viajes grupales. En ese contexto se activa a partir del 1 de enero. Bueno, gracias, Ministro. A ustedes.